Buenos días, me llamo Megan, soy abejita de la localidad de Colón. Hoy vamos a aprender el nudo de la pañoleta. El nudo de la pañoleta es rizo o cuadrado. Esta es nuestra pañoleta. Paso número uno. Izquierda sobre derecha. La izquierda es la mano más cercana del corazón. Paso número dos. Derecha sobre izquierda. El nudo, si se mueve así, significa que está bien. Ahora vamos a hacer el nudo con la pañoleta. Izquierda sobre derecha. Y derecha sobre izquierda. Siempre lista.